Bueno, damos comienzo aquí en el bracket de lusers Tenemos a Fuso contra Teonea Primera vez que veremos en la pantalla de show Tú estamos viviendo después de dos años sin jugar Sin jugar, temas de estudios, cosas personales Pero bueno, genial verlo de nuevo aquí en la comunidad Tiene dos años sin jugar, ¿y el track show? Debe ser bastante... cuando quieras No, Chul, evidentemente lo estás sintiendo Déjese que voy a poner Siempre me gustaba, es muy interesante Sí, realmente su game plan es algo lineal Pero el uso de las artes lo hace demasiado divertido Y un poco... Siempre tienes que saber que está... Sí, tienes que estar pendiente realmente de que Si no conoces muy bien las artes Realmente no sabes contra qué estás jugando Uh, muy bien, utilizando... Recuperándose abajo para que no le conectara el Saipi Sí, este es un personaje mucho de sus a él Sí, pero aquí vemos que... Pero le da bastante... Está jugando bastante sólido para el tiempo que tienes que... Sí, está... Bastante parejo este, sí Y realmente, o sea... No ha perdido mucho de sus combos Pero yo creo que le está saliendo muy bien Uh... Bueno, créeme... Créeme que él... Si lo hacía con Buster... ¿De banal? No lo rompiste No, con Buster rompiste el codo No, con Buster rompiste el codo Bien, utilizando el yad Tratando de... Casi le tocaba... Eh... Cómo le hace el grab Muy bien, muy bien Castigando los escudos Uh... No, creo que está acostumbrado a jugar con Tabasch No, eh... Bueno, si mal no recuerdo Néstor y... Y Usu han jugado muchas veces en... En Zed cuando les tocaba... Hace ya tiempo, pues Pero... ¿Ya ha estado banjo para entonces? Sí, ya ha estado banjo Sí, ya ha estado banjo Sí, ya Néstor está usando banjo No recuerdo... ¿Qué juego tiene tanto tiempo? Pues yo no... Yo no... Ni entrenaba Eso no sé de cómo salió el año pasado Pero... Buen maseo, pero... Obviamente le casé con el feo Y hoy en un sedentante ¿Uno es lo que impió? Muy bueno Y ahora sí ¿Y llega sin problemas con el John? John Eh... Y... Bueno... Perfecto Tenemos poco por un lado Luter que le volvió a ganar a... Mastito Moro En este caso... Ah, Luzo, vamos a ver Sí, entonces después se le ganó a Luzo y... El campeón O no sé cuál Luzo Uhhh... No llega... No, no llega... Muy buen que impió Por parte Néstor Ahí quita la segunda stock No, ya porque están jugando muy bien Lo que pasa es que Néstor Creo que está por estar un poco mejor bajo por tu... No, 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 no... Bueno... No puede dejar que te castiguen teniendo... Como, teniendo el Smash Porque si no tienes... No hay como más No hay como más No hay como más Ya toca sacar... Pero dice... Es un monstruo de extra crédito No hay como más Entonces acá jugás con habilidad Ya no puedes... No hay como más No hay como más No hay como más No, no hay como más No hay... Uh... Saltó muy mal Bien Ay, ahora ya tienes pluma Ya no necesitas las que... La botón del baño es demasiado bueno Mira, yo... Empecé a ver lo que tenía y dije... Me gusta Ahí te invito Y... Es dicho, a veces... Las dos, no sé quién es... Porca soy Este... Hace tu frame Hace tu frame un buen favor es más que hacer esta también es bastante safe de hecho va para el answer si por eso de verdad que hay gente que le gusta puniciar más como hacer tu prank con el desti dirección hacia abajo pero no tienes el mismo rasgo que hacer con el downpill el desti sería pero más rápido si es una opción más rápida pero al menos en situaciones de tech chase o simplemente tu prank o downpill realmente llegas a una buena herramienta vamos a Joguarte BK2 repetir al personaje si efectivamente con el comienzo Joguarte BK2 Joguarte BK2 el escenario debe ser malo para azul si ustedes hacen muy buenos creo que es que es un escenario pequeño no puedes huir o sea no tienes mucho espacio para correr un S.I.P o el de tranquilas perfecto no, son los dos lados pues el tapo es el que te hace el Joguarte el que hace el Joguarte es que es la mujer que necesita el Joguarte es que es raro como los movimientos del suelo son raros los movimientos del suelo son demasiado raros si imagínate que el Joguarte te ha frustrado como el Joguarte que se descubre tanto algún día no sé posiblemente en algún futuro le den un Joguarte así pues yo creo que el C.O.P es malo si no te puede aunque es medio pavetear porque también no, no no, no no, no bueno vemos bastante parejo situación del extra lo busque se le olvida no se le olvida no se le olvida cuando gallo tiene plumas no vayas a buscar bueno la intento pero si no hay que buscarlo no se va a parar el smash y ya lo perdió y ahhh ahhh no es society yo no sé que eso es muy que se apagó mas que pegarle la espalda ah si si esa vaina ya es como tempas de fidelidad con el juego no pero por lo sabemos que están malo este yo decía aunque pero se apagó no te siente y usaba porque nadie lo uso es simplemente por eso tienes que pegarle la espalda Buster, pero no ha necesitado hace tantos años, ya lo que necesitáis es matarlo de una Ok, vamos con Smash, muy bien, le quitó la primera stop No, también era Smash, eso ya tiene no-quack, no va a barrir, tiene bastante no-quack Muy bien, me gustó lo que hizo Néstor, los dos ahí primeros tenía la granada Sí, jugó de muy bien cuando te quedan punizados en su sueño Ya, eso va a ir bien con Néstor Sotibagge No sé si trató de sacar el dombí de otro sueño, o sea, tal vez lo suyo Néstor hacía falta falta Sí, Néstor, déjate el respeto, ¡uy! Sike, le quitaba la última story Muy bien, por parte de Néstor se lleva el set 2 a 0 No, pero, no, y encima, para jugar personajes como Shul, de verdad que le, eso le cuesta también, o sea, de verdad muy bueno para ver a Usul Tiene que practicarlo otra vez, ya se vuelve a dar Sí, eso ya volverá a agarrar niveles, ese solo simplemente, ahorita se tiene que acostumbrarnos a la rutina ¡Gracias! ¡Gracias!